Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Infancias Vivas, donde nos gusta mostrar las actividades que realizan chicos y chicas de Mendoza. Yo soy Mara y en el día de hoy nos acompaña el espacio de circo Alondra. Y ahora las chicas se van a ir presentando, pasando el micrófono. Yo soy Luciana. Yo soy Jasmín. Yo soy Nerea. Yo soy Francesca. Yo soy Morena. Yo soy Karen. Yo soy Sofía. Ahora sí, vamos a darle inicio al programa. Bueno, ahora les contamos que estuvimos grabando con las chicas mientras ellas estaban como en su espacio de entrenamiento. Y ahora vamos a ver un pequeño video que hicimos con ellas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno, vimos que las chicas de Alondra hacen acrobacia en tela y ahora nos van a decir, le vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta de los entrenamientos? Cuando nos subimos a la tela me siento como bien, me siento que puedo hacer muchas cosas que antes no podía. ¿Cuál es la figura que más te ha costado aprender? ¡No me ha costado nada! Bueno, sí, escalar. ¿Cuál es la figura que más te cuesta? El pajarito. Ahí vas Aleya. ¿Cuándo empezaron a practicar tela y qué edad tenías? Lo empecé a practicar este año, así que tenía 14. ¿Qué sentís cuando estás arriba de la tela? Me da miedo mirar para abajo porque siento que me va a caer. ¿Cuándo empezaron a cruscar? No me ha costado nada. ¡No me ha costado nada! ¡No me ha costado nada! Lo empecé a practicar ese año, así que lo empecé a buscar. ¡No me ha costado nada! ¡Oh, bueno! Antes de eso... ¡Pues la enana! ¡Pues la enana! ¡Pues la enana! Tata, dos, uno, loquitos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ahora vamos a jugar a la ruleta de los derechos ¿Cómo es esto? Los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos solo por existir Y cada ruleta, cada color es un derecho Entonces, bueno, el color que sale vamos a trabajar con el color que toque Ahora Malena va a girar a la ruleta Bueno, el color rojo dice Es el derecho a no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo ¿Alguna de ustedes se acuerda de alguna experiencia donde este derecho no se cumpla? ¿Y qué hacen ahí en Alondra como para respetar que este derecho sí se cumpla? ¿Hacen algo? Respetar a mis demás compañeras y tratar de no burlarme de las demás porque no les salga algo O porque hagan algo mal El programa ya está finalizando Pero bueno, ya le hemos pasado muy bien acá con las chicas y chivas ¿Alguna quiere decir algo? ¿Cómo la pasó? ¿Cómo lo sintió? La pasé bien Me ha gustado haber estado acá, bueno, porque pude compartir con un par de mis compañeras y bueno, que pude grabar Sí, bueno, a mí también me gustó grabar y con las chicas, bueno, sobre tela hablar A mí me gustó la tela toda Bueno, nosotros no estamos por ir, pero ahora las vamos a dejar con un video que nos prepararon las chicas de Alondra Donde nos van a mostrar un poco de su presentación, de lo que ellas hacen Pero bueno, si quieren volver a ver otro programa de Infacias Vivas Lo pueden encontrar en nuestro YouTube, que estamos como Giramundo TV Comunitaria Y bueno, los pueden sintonizar también por Giramundo, que es 34.1 Nos vemos en el próximo programa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!